Los sistemas los vamos a estudiar básicamente en dos dominios. Por un lado vamos a tener el dominio del tiempo. Este va a ser el dominio del tiempo, donde la variable va a ser el tiempo t, función de variable real o variable real y función de variable real f de t. A este tiempo va a ser un tiempo continuo, por lo tanto, dominio de tiempo continuo. También vamos a poder estudiar los sistemas, utilizar una nueva variable de frecuencia compleja, que va a ser la variable s. A este nuevo dominio le llamaremos dominio de frecuencia, donde la frecuencia va a ser compleja. Como variable compleja, de tipo continuo. A esa variable compleja va a ser s. Y las funciones en el dominio del tiempo f de t van a tener su equivalente, el dominio de frecuencia compleja f de s. Para pasar de una a otra, del tiempo a la frecuencia, utilizaremos la transformada de la plaza directa. Y para transformar de la frecuencia compleja al tiempo, utilizaremos la transformada de la plaza como operador. Los modelos que vamos a poder estudiar en el tiempo van a ser el modelo de ecuación diferencial de nuestro sistema, que nos va a describir el comportamiento de nuestro sistema a través de la ecuación diferencial. Y también el modelo de ecuación de estado. Ecuación de estado continuo. Mientras que el dominio de frecuencia compleja tendremos la función de transferencia f de s. Que va a ser el cociente entre la transformada de la plaza de la señal de salida, el dominio de frecuencia compleja c de s, dividido entre la entrada, el dominio de frecuencia compleja r de s. Por lo tanto, ambos dominios son complementarios y para pasar de uno a otro o del otro a uno, utilizaremos la transformada de la plaza. Volvamos de nuevo al dominio. En el dominio del tiempo hemos dicho que la variable t es una variable real. Pasamos al dominio de frecuencia compleja a través de la transformada de la plaza. Y en este caso lo que tendremos es una variable compleja conjugada representada en un plano de variable compleja s, denominado plano s, donde se es variable compleja. Ese plano complejo va a tener su parte real, que le vamos a llamar sigma, en control se le llama valor de atenuación de la señal, y la parte eje vertical va a ser j omega, donde omega se denomina pulsación del sistema. De tal forma que cualquier punto t su uno en el tiempo va a tener su equivalente s su uno en la frecuencia compleja. En la frecuencia compleja tendremos su parte real sigma su uno y tendremos su parte imaginaria j omega su uno. Por lo tanto, más j omega su uno. De igual forma, la expresión de ese, del módulo de esa variable compleja se calculará a través de la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, la atenuación al cuadrado, sigma su uno al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, pulsación elevada al cuadrado. Y el argumento del ángulo, tita, en control se denomina argumento, de esa variable s su uno, se calcula como el arco tangente de la parte imaginaria omega su uno dividido entre la parte real, sigma su uno. Por lo tanto, ahí tendremos que nuestro tiempo, un variable de tiempo real, sea transformada a nuestra variable de frecuencia compleja expresada en un plano. Pero es que además, lo que tenemos ahora es que nuestra función f de t, función de variable real, f de t, va a tener también su equivalente aplicando la transformada de Laplace en el dominio de frecuencia compleja y lo que tendremos es que esa función de variable compleja transformada la representaremos en un plano complejo de la función transformada f de t, que va a tener su parte real de f de t en el eje horizontal y su parte imaginaria j por la parte imaginaria de g de t. de tal forma que para cada punto s su uno, perdón, t su uno de la función de variable real tendremos su equivalente f de s su uno en el plano f de s complejo y lo mismo tendremos para otro punto t su dos tendremos su equivalente en el plano f de s, f de s su dos vemos por lo tanto la relación que hay entre ambos dominios y lo que tenemos en cada uno de ellos en el tiempo tenemos una función de variable real mientras que en la frecuencia tenemos una función de variable compleja expresada en un plano con funciones en el eje horizontal la parte real de esa función de variable compleja f de s y en el eje vertical la parte imaginaria bien es importante también analizar cuando las funciones son analíticas en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia en el dominio del tiempo definimos toda la función t a partir del origen de tiempos y diremos que la función está definida en todos esos puntos para todo t en el dominio del tiempo es decir que es una función continua y tenga sus derivadas bueno pues vamos a mirar ahora y a estudiar cuando esa función es analítica en el dominio de frecuencia compleja diremos que una función f de s es analítica en el plano complejo f de s cuando lo es en todos los puntos por lo tanto vamos a estudiar estudio de f de s y vamos a ver cuando es analítica f de s es analítica en todo el plano cuando lo es en todos los puntos si lo es en todos los puntos del plano no siempre se cumple eso y muchas veces tenemos un dominio de definición limitado dominio t y diremos en particular que una función f de s es analítica en un punto particular en un punto s es 1 cuando existe cuando existe la función f de s es 1 y además existen sus derivadas y sus derivadas de f respecto a s vamos a seguir y vamos a calcular la derivada de una función en un punto s del plano complejo la función derivada respecto a s de esa función f de s se calcula como el límite cuando el incremento de s tiende a cero de f de s más incremento de s menos f de s dividido entre incremento de s eso es el límite esa es la definición del límite o lo que es lo mismo calcular el límite cuando ese incremento de s incremento de esa variable compleja tiende a cero de el incremento de la función f de s dividido entre el incremento de s ahora eso sí en este plano de variable compleja podemos calcular esa derivada de dos formas hay que calcularla independientemente del camino que yo tome no olvidemos que lo que tenemos aquí es un camino cogiendo la variable horizontal tenemos la parte real y tomando el eje vertical la variable compleja por lo tanto eligiendo camino cojo un camino donde voy a calcular el incremento de s cuando varía la parte real de la variable compleja s es decir la atenuación y me calculo la derivada la derivada respecto a s de la función f de s aplicando directamente la definición ahora eso sí cuando incremento la atenuación cuando incremento la atenuación tiende hacia cero por ese camino y ahora voy a coger la de el incremento de la parte real voy a llamarle real de f de s dividido entre la derivada bueno dividido entre el incremento de sigma más j la parte imaginaria de el incremento de la parte imaginaria de f de s con respecto al incremento de sigma eso es por definición la derivada parcial respecto a sigma primer sumando de la parte real de f de s más j derivada parcial respecto a sigma de la parte imaginaria también de f de s eso cogiendo el camino y yendo y yendo directamente cogiendo un incremento de variable compleja justamente la parte real de la atenuación ahora voy a coger un camino 2 cojo ahora como camino de incremento de variable compleja un incremento de la pulsación es decir la parte imaginaria j incremento de omega y vuelvo a calcular la derivada la derivada respecto a s de f de s siendo f de s una función de variable compleja calculo por definición la derivada que es el límite cuando ahora cojo el incremento de la pulsación yendo por este camino nuevo cuando tiende hacia cero ¿de qué? pues del incremento de la parte real de f de s dividido entre incremento de omega por j aquí estamos calculando aquí se me olvidó poner incremento de omega por j cuando hacemos que ese incremento de omega por j tiende hacia cero más incremento de la parte imaginaria de esa función de variable compleja f de s dividido ahora y repito respecto a j incremento de j incremento de omega perdón todo ello multiplicado por j este primer sumando si multiplico y por j me va a quedar un signo menos j de la derivada parcial respecto a omega de la parte real de f de s y ahora el segundo sumando me va a quedar el j y el j se me van en este caso y me va a quedar derivada parcial respecto a omega de la parte imaginaria de f de s de estos dos caminos yo obtengo yo obtengo las dos condiciones que se deben cumplir para alcanzar esa misma derivada y van a ser las dos condiciones de cochi la primera condición de cochi igualando esas expresiones condiciones de cochi se obtiene igualando uno con respecto a dos y las dos condiciones que se obtienen son directamente la primera condición la condición a es que la derivada parcial con respecto a sigma de la parte real de f de s es igual a la derivada parcial en este caso respecto a omega de la parte imaginaria de f de s y la otra condición de cochi y riemann igualando esas expresiones y cogemos las variables complejas que nos quedan y nos va a quedar en la primera ecuación por el camino incremento de sigma nos va a quedar que la derivada parcial respecto a omega de la parte imaginaria de f de s este sumando lo igualo en la expresión 2 del término que depende de la parte imaginaria que es la derivada parcial respecto a omega con signo negativo de la función real de f de s de f de s bien pues esas son las dos condiciones que se deben cumplir para saber si una función f de s es analítica en un punto todos los puntos en las cuales la función sea analítica diremos que son puntos ordinarios es decir tendremos que f de s será analítica en los puntos donde esté definida y a esos puntos le vamos a llamar en los puntos ordinarios mientras que aquellos otros puntos donde f de s no sea analítica y no podamos definirla diremos que esos puntos son los puntos singulares estos puntos son importantes desde el punto de vista de regulación y control y podemos catalogar esos puntos de dos formas los ceros y los polos por un lado entre los puntos singulares tendremos los polos que son aquellos que anulan el denominador de la función f de s es decir si anulan el denominador van a hacer que la función tiende hacia infinito por lo tanto no van a estar definidas para esos puntos singulares y los ceros van a ser los puntos que van a anular el denominador y la función va a ser nula anulan el numerador de esa función de transferencia f de s y para esos puntos y para esos puntos el valor de la función será nula a los primeros los vamos a representar con aspas y a los segundos los vamos a representar con círculos y vamos a poner un ejemplo rápido un ejemplo en el cual tengamos una función f de s que tenga un numerador por ejemplo que sea k multiplicado por s más un valor real z1 y el denominador vamos a poner un polo s más p sub 2 y otros dos polos complejos conjugados s más s más sigma 1 más j omega sub 1 y el complejo conjugado será s más sigma 1 menos j omega sub 1 esta función por lo tanto va a tener unos puntos singulares que van a ser los polos y los ceros y los vamos a dibujar en el plano en el plano s en el plano s de variable compleja con la atenuación y la frecuencia compleja tendremos vamos a dibujar los polos hemos dicho que tenemos dos polos complejos conjugados no hemos puesto números sabemos que ambos dos complejos conjugados tienen parte real menos sigma sub 1 y la parte imaginaria j omega sub 1 para el primero y menos j omega sub n para el segundo y luego tenemos otro polo otra spa con valor menos p sub 2 y también hemos dicho que tendremos en este caso un 0 lo vamos a colocar aquí en menos z1 bien pues lo normal es que el número de polos el número de polos en cualquier función de transferencia si le llamamos el número de polos m y al número de ceros le llamamos n coincida en nuestro caso tenemos tres polos y un 0 los otros dos ceros van a tener valor infinito es decir tendremos en nuestro ejemplo dos ceros en el infinito para cumplir para cumplir la la igualdad entre polos y ceros matemática lo más destacable los puntos más destacables lógicamente son los ceros y polos finitos con valor finito que son los que he dibujado y he representado en el plano ese de variable compleja bien pues con esto damos damos por finalizada una introducción a los dos planos a los dos mundos del dominio del tiempo y dominio de frecuencia compleja ¡Gracias!